Bueno, se está realizando una jornada que en realidad la está organizando el Ministerio de Agroindustria de Nación, donde aquí tenemos una delegación que está representada por la ingeniera Benedetto, que también vino gente, el ingeniero Soria, desde Buenos Aires, a traernos todos estos técnicos del INTA que están participando en una jornada de agricultura, digamos, para las zonas periurbanas. Conocemos que las zonas periurbanas tenemos dificultades para fumigaciones, entonces todas estas técnicas que se están desarrollando, que ya se han hecho a lo largo de muchos años, son ideales para todas estas zonas que tienen restricciones para poder fumigar. Por eso desde Bragado, desde la Dirección de Agroindustria, vimos muy bien que se desarrolle esta charla y bueno, sería mejor que nos cuente un poco el ingeniero Soria, de qué se trata, pero bueno, el INTA también presente, Agustín Finnelli está desarrollando también aquí, así que le damos la palabra a Soria que nos va a explicar mejor que lo que puede decir. Bien, antes de pasar al ingeniero Soria, bueno, el INTA acompañando siempre en este tipo de actividades. Exactamente, es un gusto y realmente un compromiso, en este caso del INTA, no solo la agencia local, sino también toda la gente en las distintas experimentales que está en aras de la agroecología y de la producción orgánica, como ya ha acontecido en el primer tramo de la jornada. Y esto hace referencia a tener en cuenta, como decía el ingeniero Nicolás Fernández Llorente, en el tema del periurbano, las restricciones que puede haber en el uso para la producción de granos de agroquímicos, pero fundamentalmente, para darle la palabra al ingeniero Soria, este compromiso que tenemos que tener todos los actores locales, le hace productores, técnicos y también la sociedad en general, para poder cuidar el ambiente, haciendo una producción saludable y que tengamos una fuerte responsabilidad en el custodio de todos estos aspectos. Bueno, saludamos al ingeniero Soria, y bueno, ¿cómo se va a abordar el tema? Hay varios disertantes que se van a ir presentando a lo largo de la jornada, tocando diferentes temas, pero siempre relacionado a lo mismo, ¿no? Sí, sí, la jornada básicamente es una jornada de sensibilización, de capacitación, que se denomina, o le pusimos como título, alternativas en la producción de granos en zonas con restricción en el uso de agroquímicos. Entendiendo que es una problemática que, digamos, abarca toda la región pampeana, un montón de municipios, varios municipios, creo que son 400 o alrededor de ese número, que están largando ordenanzas de prohibido fumigar con agroquímicos en determinados radios, y eso plantea un problema, genera un conflicto, ¿no? Entonces, lo que básicamente estamos tratando de acercar a la población, fundamentalmente a los productores y a los técnicos, pero a la sociedad en general, es que conozcan las alternativas de producción que hay sin el uso de agroquímicos, o por lo menos con una gran restricción en su uso, ¿no? Que básicamente es todo el aporte que hacen las prácticas agroecológicas, y si a eso después se lo quiere uno diferenciar con un sello de calidad, con amparo legal y apoyo institucional, puede utilizar el sello de producción orgánica, ¿no? Como acceso a mercados internacionales, pero también nacionales. Y en eso nos sirve mucho toda la experiencia, toda la trayectoria que tiene el INTA, que hace desde hace varios años, pero fuertemente en estos últimos, ha instalado módulos de producción agroecológica, sobre todo en cultivos extensivos, porque acá en esta zona, lo que fundamentalmente implica la producción cuando se hacen estas ordenanzas, es cambiar el modo de producción de productores que producen granos. Entonces, ¿cómo hacen esos productores para empezar a producir de otra manera con esta limitante, ¿no? De no usar agroquímicos. Y ahí viene todo el aporte de la agroecología, ¿no? Que es este enfoque. Además de despertar la conciencia del cuidado del medio ambiente, es ofrecerle la alternativa, la herramienta, digamos. Exacto, que el productor pueda seguir siendo productor, y que siga siendo productor de lo mismo que produce, en este caso, granos, soja, marí, girasol, trigo, pero también ganadería o cualquier otro cultivo extensivo, también, digamos, puede producir cultivos intensivos, pero básicamente los productores en general que quedan implicados en estos anillos son productores de granos. Entonces, que sepan que pueden producir, pero de otra manera, cuidando el ambiente en este caso, ¿no? O por lo menos más amigable con el ambiente, y además que tengan la oportunidad de también ser producciones rentables, ¿no? Entonces, la producción orgánica lo que les facilita, lo que les permite es acceder a determinados nichos de mercado que están orientados a consumidores que valoran estos nuevos atributos, básicamente sin residuos agroquímicos, pero no solamente eso. Entonces, les brindamos esta oportunidad. Y en el INTA, repito, nos basamos fundamentalmente, porque con la experiencia que traen, de producir de manera agroecológica, que es producir básicamente sin agroquímicos, pero bueno, con rotaciones, con un montón de técnicas que permitiría producir en estas condiciones. Bueno, ¿está conforme, digamos, con la convocatoria, con la cantidad de gente que se ha acercado? ¿Ha despertado interés el tema? Sí, la verdad que la convocatoria fue muy exitosa. Yo agradezco, bueno, el trabajo interinstitucional que tenemos entre nación. Yo represento al Ministerio de Agroindustria de la Nación acá en la delegación Bragado, en territorio, pero agradezco también a la municipalidad y a INTA, que estamos trabajando de manera vinculada en un tema que es de relevancia, como bien explicaron recién los demás. Y la verdad es que, bueno, tuvo un éxito la convocatoria importante, hay mucha gente. Y, bueno, la idea es que se abra el debate en estos temas de alternativas productivas. ¿Hay productores solamente de Bragado o también de la zona? No, hay productores de la zona. También vinieron productores de Córdoba, Entre Ríos, de Santa Fe. Es amplia la llegada. ¿Quiere siempre continuar con este tipo de actividades de ofrecerle al productor este tipo de herramientas? Sí, la idea es poder bajar todas las alternativas que desde nación están disponibles. Así que, bueno, también la llegada desde nación a que acá hay una oficina, que estoy yo como representante, para que puedan hacer todas las solicitudes necesarias. Si bien nosotros proponemos, la idea es que los productores también se acerquen y puedan proponer. Y estamos abiertos a escuchar las necesidades de todos y organizar este tipo de jornadas de capacitación.